hola qué tal buenas tardes amigas y amigos de youtube ya estamos aquí nuevamente para otra cacería más de pennies no he podido ir al banco a traer cobras ni pennies que ya son necesarios para continuar con más cacerías les voy a decir rápido qué fue lo que encontré ayer y está este 1957 de la casa de denver el whit penny uno de los dos que encontré y tiene la variedad que se llamaba y alcanzan a ver la ve bueno ya después lo voy a juntar y se los voy a mostrar con un microscopio después para que lo veamos con más detalle encontré dos posibles double dice uno de ellos sí es quizás uno de los más fuertes el de 1979 el de 1974 también parece el de 1974 s de san francisco pero el de 1979 si lo es pero no lo he encontrado en las en las páginas para verificar qué número tiene o cuál es su clasificación ven este lo separé porque tenía él el ring como doble entonces esa es la razón por la cual muchos a veces solamente compran pues este tipo de monedas que son que están mis alineadas como esta de 1982 mis online ya lo vieron esta es de la que salió ayer esta del 72 entonces hay veces que eso aparece en esta en este tipo de monedas por eso estas monedas son coleccionables las buscan para buscar ese tipo de errores ya sean double dice o otro tipo de errores así que por eso este separó estas para revisarlas muy bien entonces tenemos eso y les digo esta está rápido hoy ya se pasaron los dos minutos este es un famoso booty en los libros dicen que no es coleccionable pero ya hay un grupo de personas que se ha interesado en hacerlas populares así que ya éstas las 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 compran ya las pueden vender pues hay de precios a precios pues esto depende cuánta gente hay buscándolos y pues como les digo hay gente que paga lo que sea por tener estas monedas bien este es un ejemplo bien en el en el libro que les que les mostré y pues hay hay gente que queda lo que es un poquito más de lo normal por obtener ese tipo de de monedas vean les muestro rapidito no sabe y ve las piezas que ya se vendieron aquí están las piezas que ya se vendieron pero algunos no son considerados bueno por mí no son considerados muri porque no 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 parecen muchos son este parecen que están como dañados o solamente marchados hay manchados este hay que saber distinguir por ejemplo este que está aquí si parece un buri vean hasta lo pusieron en una mesa donde refleja que está este en la madera entonces bien lo por la por la cantidad que se vendió 46 dólares este esta esta persona tuvo una buena idea de de ponerlo en una mesa para que sea considerado un buri y otros que pues están rayados y otros pues ya muy circulados que pues precisamente por eso solamente van a ganar un dólar y este como este de aquí que muri este parece muy rayado esto no parece un buri y tiene que parecer más este como este este si es este un 1921s y ese si parece un buri oeste de aquí abajo que vean lo parece todo rayado eso no parece un buri penny y pues así hay que saber hay que aprender a identificar los bienes del 81 y aparte tenía este strike to grease y la lo que es el buri y depende depende también la suerte la suerte tiene un papel muy importante en todo esto porque pues yo llegué a poner cosas a la venta y las vendí muy muy baratas entonces este he visto otras subastas donde la gente obtiene pues 10 20 30 dólares más por algo similar a lo que yo había puesto entonces como les digo pues todo también es parte de la suerte entonces si está el que quiere obtener la moneda o pues cualquier cosa pero bueno no todos ya cuando te haces este más popular creo que cuando hacen más popular en estas páginas este en esta página de ebay yo mi feedback está al 100% nunca he tenido problemas con mi feedback así que cualquier cosa yo yo respondo por él por el feedback de mí de mi cuenta en ebay y precisamente esa es la razón que que no tengo en positivo para que en 100% positivo para pues que la gente no tenga preocupaciones de querer comprarme algo no he podido poner cosas a la venta porque pues se necesita de bastante tiempo entre el trabajo y pues algo de hacer estas cacerías pues si toma bastante tiempo no es fácil no es fácil hacerlas las cacerías ya ya se los había yo mencionado en un este en unos vídeos anteriores que ya entiendo ahora porque solamente muchos pues hacen vídeos con información y algo sencillo algo sencillo porque esto si es trabajo así que si quieres este pues si quiere uno hacer este tipo de vídeos tiene uno que tener tiempo para hacerlas vean este está este misalign estas son las que vamos a ver si está parece que también que tienen problema de rotación o déjenme ver rápido a ver si está mi cartoncito por aquí ya recuerdo que los tenía a ver si tiene problema de rotación aquí está vamos a acomodarlo parece que ahí está ahí está ahora sí ya está bien acomodado bien centrado parece muy poquito muy poquito está este tiene un poquito de rotación no está tan severo así esto sería lo mejor que estuviera un poco más la rotación más inclinado pero es mínimo es mínimo casi no no tiene mucha mucha rotación casi eso se alcanza a distinguir con el ojo a simple vista pero hay que tener ese ese conocimiento que cuando le das vuelta alcanzas a distinguir que tienen problemas de rotación así es como he encontrado las que las que las que tengo con el problema de rotación o esto es de dos mil vamos a ver en 2018 creo que los buris solamente se van a encontrar en en las monedas de cobre del 82 para para abajo 82 81 80 y o vean estaba vean esta que tan tan mis mis aline me muy mis aline que está está preciosa las entre más más sea él que esté mis alineada mucho mucho mejor ven a la vieron y aparte parece que tiene este en la cara parece que tiene este a problemas de laminación pero no no sé no se le ve problemas de laminación solamente algo que de strike to grease que tiene un poco de su rato gris vean otra del 79 como la que encontré que le encontré el dobo dae ahora vamos a revisar después también a ver qué es lo que lo que tiene los dobo dae más codiciados 1984 dobo ir no los dobo dae más codiciados el de mil novecientos cincuenta y cinco y el de mil novecientos sesenta y nueve con la letra ese creo de san francisco ese también es muy muy codiciado son unos dobo daes muy muy bonitos casi la mayor parte de las páginas en internet lo tienen como presentación y así que hay que aprender a reconocerlos no solamente los del 69 y 55 hay que aprender a reconocer los demás y pues para eso hay que estar viendo mucha información otros todos los días otros memorizar y vamos a ver este después en el cuello tiene unas marcas medio raras pues si memorizar aprenderse todo o tener los libros a la mano tener los libros a la mano para este para guiarse para ver qué es lo que lo que hay muy sucia 87 y cualquier cosa es coleccionable siempre y cuando uno aprenda a saber qué es lo que está uno encontrando ya no está muy grosa y bueno pues ya ya tengo 23 monedas más que hoy aparte la que encontré de este strike to grace donde la fecha del año 2000 estaba esta también está mis aline veanla donde la fecha del del este del 2000 estaban los ceros desaparecidos y cuando le di vuelta la la parte de fg también está este tiene el problema de strike to grace bueno este no se le ve el dobo ir existen dobo ir en varias fechas y que son muy muy coleccionables así que hay que aprenderse las fechas que es lo que está uno buscando hay que pesarlas hay que pesarlas porque vean esto del 89 parece de cobre ya ven las de zinc que ese se ve a simple vista con el brillo y todo que son este de zinc como ésta 2003 aquí se busca un dobo daya en las en el fg el fg es donde hay que buscar el el dobo daya se ve más gordito pero pues eso hay que buscarlo con lupa muy sucia del 98 vamos a ver si tiene ya encontramos en una ocasión una white im o dos una o dos no recuerdo y bueno pues eso es de eso se trata esto de encontrar las las variedades y pues anormalidades que ya les he mostrado que he encontrado 1958 y esta no tiene que ser whit penny hay existe una que es este whit penny del 58 o es del 59 o vamos a ver o vamos a revisar el libro porque es el 58 o 59 interesante lo vamos a ver es un whit penny ahorita lo vamos a revisar rápido en el libro porque ese es está ahí la información vean esta del 62 he apartado varias donde la letra de está un poquito medio rara y eso también parece un poquito buri se ve un poquito buri pero no 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 lo es déjenles nuestro rápido aquí las tengo creo son estas tres que también separé porque tiene este la letra de no sé si esta es la que la tiene chueca si creo esta es la tiene muy hasta la izquierda voy a buscar varias de otras de estas mismas fechas otros penes de esas mismas fechas para compararlo esta también la tiene como torcida y esto parece que es un esto lo necesito buscar información parece que es un reponche en midmar pero es del 93 así que ya no existe el reponche en midmar que en el 93 que les dije que iba a realizar o este whit penny del 58 58 todavía es ahorita rápido vemos el libro 2020 2019 79 de cobre vean ya ven como rápido se alcanza con el mismo lente de la la tableta a distinguir el el este las de cobre ah vean a esto rápido vamos a ver el libro a ver cual que fecha es la aquí están 59 todavía son de o es en el 59 de vean vean esta el 59 de 50 mil dólares si ustedes encuentran una del 59 con el whit eso es una moneda mula porque en el 58 fue el último año que hicieron los whit entonces esta si es este si es un whit penny normal del 58 y en el 59 es cuando sale la famosa mula que si tu encuentras una del 59 eh con el whit del otro lado entonces ese es este es el valor 50 mil dólares pero no crean que es fácil eh ya les dije que cuando hay una moneda que es muy buscada porque inclusive en esa está la cuentan que el existe solamente una y que piensan que fue hecha a propósito porque inclusive el el FBI estuvo estuvo eh no se si el FBI o la CIA alguien no creo que fue el FBI el FBI siempre entra cuando hay este una moneda sospechosa y entran a buscar este eh como es que se hizo y si es verdadera o o es este falsa no es no es fácil así que si la encuentran tienen que pasar por un proceso muy 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 grande para asegurarse de que es idéntica es este original es auténtica y pues muchas cosas más vean esta del 73 también están mis online de aquí a esta parte de aquí abajo estas son las que vamos separando vean esta del 64 se ve medio rara esta 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 es una de las que están este consideradas a brown esta red brown brown y este no recuerdo cuáles son siempre se me olvida tantas cosas que tiene uno que aprenderse eh brown red brown y no recuerdo el otro son tres creo diferentes eh 95 para buscar ese y close AM este es del 80 de cobre eh aquí creo que se buscando a bodice en las del 80 hay que ver si buscar los libros las páginas ya porque no que no tienen ya que no tienen acceso a libros porque pues si no todo el mundo puede ir a la biblioteca no todo el mundo puede conseguir los los libros este vean esta algo le atraviesa esa vean esas esas líneas esas líneas son las que son este eh cositas anormalidades que que muchos las las compran ven esas líneas que cruzan de aquí hasta acá como si fuera un balazo esas las las compran mucho y pues ya saben la razón por la cual yo les digo la moneda aparece y ponle un nombre y ponla a la venta y se vende vean esta es brown también está bien bien cuidada todavía no está tan maltratada y ese es del 68 esa es la la razón por la cual muchos les gusta las monedas de cobre porque estas que pues hacen ahora son para autodestruirse 2009 una conmemorativa vean ahí está conmemorativa voy a buscar unos rayitos de esos de del 2009 tengo como les dije que voy a buscar y las vamos a abrir para ver que encontramos 2020 eh 98 se ve muy muy weak el 98 ah 95 y lo que tienen que conseguirse también es la lupa la lupa de 10 10x que es la que les va a ayudar a aprender a identificar lo que lo que hay vean esta del 89 casi en las del 89 no tienen tienen ese error de donde las letras aparecen como como este dañadas pero si está nueva pues tiene quizás alguien en el mercado que esté interesado por ella ven esta del 73 un poco misalign hay que revisarla después eh vamos a ver cuantos rollos llevamos dos apenas y eso que fue por la información que que me puse a dar vean esta del 80 está un poquito misalign también esta también del 81 está algo misalign 79 con buen brillo 84 para buscar de double ear vamos a ver si tiene double ear no no lo tiene esta está muy sucia esta que dice el 94 94 creo que también existe un double ear y vamos a ver el yam no es el close am este es de cobre creo si es del 80 de cobre aquí hay que buscar un double die 83 para buscar aquí se busca pues que sea una de cobre un posible un posible double ear y muy bonita muy bonita muy brillo muy original 80 20 81 les quería mostrar en el libro bueno ahorita rapidito 2000 vamos a ver 2000 vamos a ver 2000 es close am no se de repente la enfoca bien y de repente pierde close am 19 95 aquí existe famoso double die o en el 97 también existe oh esta tiene algo medio raro la alcanzan a notar en esta parte de aquí parece que hay una bolsa de aire aquí en esta parte de aquí y en esta parte de acá como si estuviera inflado esta interesante vamos a ver porque de de ya cuando lo cambia uno de posición ya no se ahí se alcanza a ver ahí se ahí se alcanza a ver ahí se alcanza a ver mejor y eso es una normalidad que pues hay que averiguar que es la ponemos separada 2000 2000 es close am 2018 hay que buscar el double ear double ear 14 18 no hay nada en esta vamos rapidito a abrir el tercer rollo ya la la mostrarles siempre un poquito más de información siempre me quita bueno me gana el tiempo pero 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 me ayuda a a darles un poquito de explicación vean esto un tape un pedazo de tape grueso grueso parece este plástico este lámina de este lámina de laminación cosas que 2006 bien limpia con brillito original cobre del 61 2018 se buscan double ear 2016 no se que haya ahí 98 en ym pero no no lo tiene 92 el 12 m está bien maltratada si lo tuviera no no lo tiene perdería mucho mucho aquí hay otra del 92 y acuérdense que el nosotros pues aquí hacemos nuestras cacerías esta tiene tiene algo una normalidad hay que averiguar qué es lo que tiene hacemos nuestras cacerías yo hay veces que entro a otros canales esa está mi mis online también bien 96 ya vieron la orilla que no tiene este rim y el rim está acá es muy muy pequeñito pero pero se alcanza a este a ver hay muchos países que bueno varios países que son este están dolarizados y pues también corre la la moneda esta tiene strike to grace creo se ve muy muy weak eh otra mis online vean la del 81 vamos a ponerla aquí ahí se ve ya entonces pues los otros países que están eh dolarizados pues también corre mucho esta la moneda este americana el billete americano lo que es este el salvador y y este y honduras creo son los países centroamericanos que están dolarizados ah no ecuador ecuador y el salvador son los que están dolarizados entonces pero pues prácticamente en todo en todos países corre el dólar entonces ellos también y yo he visto personas lamentablemente es muy difícil ayudarle a las personas de otros países como ecuador donde pues tú ves en los canales que dicen que la que ellos tienen las las monedas que se buscan por acá vean esta es la de hasta donde la tiene hasta acá abajo no lo vieron entonces eh pues lamentablemente no puede uno ayudarles a a este a a ver si sus monedas son son este pues las que buscan como ellos dicen yo tengo las monedas que buscan los americanos y pues puede ser posible que sí pero pues para eso tienen que buscar algún conocido algún familiar amigo alguien de confianza que vea que sus monedas tienen tienen este lo pues las características de lo que se está buscando en en estos canales en estas páginas en ebay en todos lugares así que muy difícil muy difícil poderles ayudar este del 84 está como sin circular con un brillo casi original muy rojiza muy rojiza no sé lo que les digo tienen diferentes colores esta está muy blanca pálida y la otra está bien bien rojiza esa es la la diferencia y así que pues bueno esto es lo último del del rollito del tercer rollito ya llegué a los 25 minutos no quería yo hacer eso esta es de noventa y ocho vamos a ver rápido no ochenta y cinco para buscar un double ear dos mil dieciséis que no tiene dos mil ocho es la última del del memorial porque en el dos mil nueve salió el las conmemorativas vean esta parece Woody o no no es no es un Woody pero es del sesenta y cuatro del sesenta y uno del del noventa y nueve para buscar el de YAM no no lo tiene ya lo vieron dos mil diecinueve dos mil dieciséis noventa y seis que ya no vamos a buscar el bueno las vamos a seguir revisando por el famoso YAM pero no 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 las tiene así que bueno ya estamos aquí con todo este montoncito las voy a revisar y pues ya saben mañana temprano pues les traigo o las buenas o las malas de que encontré algo bueno o que no encontré nada así que hasta mañana youtubers o 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